Mami póngase, tú y yo nada más Vamos a amanecer, bajo sabana Mami cuenta tres, y apareceré Uno, dos y tres, dime que lo que es Paso y la recojo, la doy sus antojos La subo pa' arriba y la llevo en el rojo Me ponen enojos y tarda en bajar Se pinta y maquilla pa' más guapa estar Mi diva me mira, mi musa na' más Te activa enseguida, te lumbra al andar Mi sexy gatita de lujo es maillal Me tira besitos, la quiero robar Ponte sexy mami, venga así pa'l party Vámonos en Ferrari, yo la recojo fácil Mami póngase, tú y yo nada más Vamos a amanecer, bajo sabana Mami cuenta tres, y apareceré Uno, dos y tres, dime que lo que es Sé que la gusta cuando la deseo Mirando sus ojos me pierdo en su cuerpo Tiene la actitud, embruja mis miedos No quiero perderla, mi cora está a fuego Las horas con ella son del desvelo Tiraos en la cama, llevándome al cielo Es como una daga, traspasa mi pecho Me tiene encendido, me niega ese sueño Ponte sexy mami, venga así pa'l party Vámonos en Ferrari, yo la recojo fácil Fácil como usted, se lo quiero hacer Puente hasta estrés, ahí estoy my guest Mami póngase, tú y yo nada más Vamos a amanecer, bajo sabana Mami cuenta tres, y apareceré Uno, dos y tres, dime que lo que es Mami dime que lo que es Venga sex Love and sex Love, amor y sexo Ay, ese es el que te doy yo Que sexo es Dios